Buen día a los visitantes del canal Los Bichitos del Jardín. Acá estamos en pleno invierno, julio, mediados de julio. Y quería compartir con ustedes actividades de invierno. Hemos estado con lluvias con alta intensidad. Acá por el sistema que hay buen drenaje en este sector. No han ocurrido estragos. Acá tenemos un poco de desagüe de aguas de lluvia. Unos canales, no sé cómo llamarlo, artesanales, provisorios. Pero reaccionan bien. El pasto ha crecido mucho por la alta humedad. Acá hay muchas sombras. Siempre tengo problemas para que se desarrolle ahí. Y también tiene las heladas de las mañanas o nocturnas. Que los quema. Pero lo que más quería estimular es esta zona. Esta es una zona de compostaje directa al suelo. Y sirve para seguir reutilizando, reciclando los restos orgánicos que quedan de las cocinas. Ahí hay un aporte. También hay un poco de tierra. Me sobró. Y los restos que todavía son más duros, que son más lentos de componer. ¿Qué me agrada de esta esquina? Que acá, al estar en una posición más alta y cubierto por los cartones. Es una zona, un habitáculo para los insectos que la sufren mucho con tanta lluvia. Como queda un pequeño mantículo, ellos ahí. Al levantar estos cartones, está lleno de chanchitos. De lombrices, de escarabajos. De los cortitos y de estos que son más alargados. No sé bien el nombre de esos. Que parecen como migas gigantes. Son negros también. No son tan rechonchos como el típico escarabajo. Que es más como redondito. Tiene más separado bien su cabeza, su tórax, su tórax, su tórax. También son negros. Al levantarlos salen, pero por todos lados. Y vamos a hacer aportes de bodas. Que me, una amistad, me la convidaron. Las iban a votar y me dijeron si me servían. Y aquí están. Las vamos a incorporar allá. Y van a seguir los aportes de los residuos de cocina. Vamos a tener una formación de aquí de comportaje. Más lento porque en el invierno todo el proceso se vuelve más. Se vuelve más lento con las bajas térmicas. Pero sigue. Siguen siendo las horas de invierno que son buenas para enriquecer la tierra. Después de acá se puede sacar humo. Al final el proceso forma humo y se puede aportar a los otros sectores. Más allá, vamos, voy a acercarme. Tengo restos de acerrín que también me regalaron. Están en estas bolsas. Y la acerrín se va a ir a las tazas de los árboles. Para que actúe como un mulch. Como un aislante de los cambios térmicos. Que también son las bajas temperaturas. Afectan la zona radicular. Hay que proteger las raíces en invierno. Porque la muerte de las raíces causa muerte de la planta. Si se llega a morir por exceso de baja temperatura. Puede morir una planta fría. Así que es muy importante protegerla en invierno. Puede ser con la tierra de hojas del mismo otoño. Con las hojas que van quedando. Más acerrín. Y el acerrín no se entierra. Se deja en superficie. Va a quedar un color parecido a otro. Y el acerrín se coloca en la zona alta. Y alrededor de la taza de los árboles. Y eso es todo. Un aporte para las actividades de invierno. En este tiempo las plantas están muy aletargadas. Hay que protegerlas. Y seguir con pequeñas tareas de invierno que no están de más. Hoy es un día bonito. Aún así se ve que hay nubes, paredes y cerros no se ven. Hay una nubosidad baja ahí. La temperatura ambiental es ligeramente alta. Eso es todo. Gracias por visitar esta página. A los amantes de la jardinería. Nos vemos. Bueno. Y para el epílogo de cuidado de invierno. Aquí ya he depositado acerrín en las tazas. Una bolsa de acerrín de este tamaño me ha servido para tres arbolitos. ¿Qué cantidad? La cantidad, podríamos decir, media. ¿Qué se entiende por media? Un grosor de uno a dos centímetros de acerrín. No más. El exceso de acerrín. Provoca que se mantenga mucha humedad en las tazas. Y en este periodo ya el suelo está demasiado húmedo. Así que el exceso de humedad va a traer hongos. Porque el hongo se alimenta de la madera. El resto de madera tiene acerrín. Y los hongos pueden penetrar la tierra. Y al final pueden dañar las raíces. Así que solamente lo mínimo de acerrín. De uno a dos centímetros de grosor. Para que el acerrín se mantenga aireado. Se ventile. Pero cubra. E impida que las heladas penetren las raíces. Y las pajas térmicas. También dañando esas raíces. La idea es proteger las raíces. Esta estaba más húmeda. Que estaba más al interior de la bolsa. Esta estaba más en superficie. Por eso se ve más clarita. Al final con días un poco así temperados. Van a terminar de este color. Como les decía. Los van a proteger de los fríos. Y además estéticamente se ve muy grato a la vista. Un detalle. No retiro. Como ven ustedes. Pastos que han invadido un poco las tazas. Por una causa. Muy simple. Acá tiene más. Porque además estos pastos. Una vez que los retiren. Me van a servir. O para replantarlos. En zonas que están dañadas por el frío. Y también. Están retirando exceso de humedad. En las zonas de las tazas. En la. Está el suelo muy humedo. Y ellos están ayudando. A que esa humedad. La retiren. Y la evaporen a la muestra. Están haciendo también fotosíntesis. Creo que con eso. Con eso ya estaríamos terminando. El último aporte. De. De. Cuidado sin pierna. Gracias. Por visitar. El canal de. Los bichitos de hojade. Un agrado. Que visite mi página. No veo. Filt my heart with a kiss